No te quedas con mi romana, cabrón. Te va a emocionar este loco ahorita que empieza a tirar burbujas del aparato. Vente, güey. Vente, güey. Vente, güey. Kira. Aquí. No sabes qué pedo. Aquí está, güey. Aquí está. Vente, por acá, mamá. Vente, por acá, ven, entero. Marquitos Toys nos va a apoyar con la cantidad de un millón seiscientos mil pesos para la cirugía de Javier. Estamos, la verdad, muy contentos y muy, muy agradecidos de corazón. Mil gracias. Dios los bendiga a todos, a todos por su gran apoyo hacia... Está bueno el calorcito, güey. Sí, mi amigo. Está duro el calor, Lulita. Pues, chingada madre. Bueno, aquí donde andamos, la neta, no se hace tanto calor. Pero, vean, les muestro de nuevo mi perrón. Esta no me va a subir, se me va a quitar el calor. Gracias. 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 Gracias.